¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Joaquín Bondoni, datos muy interesantes que desconoces de él. Hola, les comento que Joaquín Bondoni se robó la atención y el corazón de millones, gracias a su participación en Mi marido tiene más familia y juntos el corazón nunca se equivoca con su personaje Temo López. Los fans han podido descubrir a un artista muy talentoso, original y con una prometedora carrera que está comenzando con tan solo 16 años de edad. Y a continuación te ofrezco algunos datos que tal vez desconozcas de este joven artista. Su nombre completo es Joaquín Bondoni Gres y nació el 8 de mayo del 2003. Se describe como un chico cariñoso, sensible, soñador, curioso y tenaz. Joaquín es hijo del actor uruguayo Huberto Bondoni, quien ha trabajado en numerosas novelas como Amor Mío, Contra Viento y Marea, Corazones al Límite, Velo de Novia, Bajo la Misma Piel, Cómplices al Rescate y La Intrusa. La madre del joven actor es Elizabeth Gres, quien también es actriz y su representante artística. Huberto Bondoni y Elizabeth Gres se divorciaron. Actualmente él vive en Los Ángeles. Joaquín Bondoni tiene en total cuatro hermanos, dos hermanos mayores, además su hermana Renata, quien suele acompañarlo, y un hermano menor, llamado Huberto, a quien su padre tuvo con Vanessa Guzmán. La joven estrella afirmó ser muy exigente en el amor y su pareja ideal es una persona segura, trabajadora y principalmente honesta. Joaquín heredó el talento y siguió los pasos de sus padres, ya que estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Hizo su debut a los siete años en series como La Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, Ni Contigo Ni Sin Ti y en la telenovela La Piloto. Uno de sus grandes amigos es Nicolás Caballero. Cuando ambos eran niños aparecieron en la telenovela Por Ellas o Lleva, donde protagonizaron una escena en la que se pelean. Ya de jóvenes volvieron a repetir la escena. También es parte del grupo musical 381 desde el 2018. Joaquín Bondoni es un gran admirador de Johnny Depp y de la cantante Ariana Grande. Uno de sus personajes favoritos es Stitch, el alienígena de la serie animada Lilo y Stitch, e incluso se ha mostrado luciendo un traje del personaje. Joaquín es capaz de imitar la voz de Stitch y apareció en un fandom, es decir, doblaje no profesional de un aficionado con Memo Aponte. El joven artista reveló que de no dedicarse a la actuación, canto y modelaje, habría optado por una carrera totalmente diferente, ya que su sueño es ser piloto aviador. Uno de sus mayores miedos es a la obscuridad. Su película favorita de las princesas de Disney es La Bella y la Bestia. Joaquín Bondoni es un artista muy comprometido y profesional. Debido a su demandante trabajo y su entrega, decidió continuar sus estudios normales en línea. El talentoso joven se ha destacado por su forma de vestir, por romper estereotipos y se ha hecho conocido como el chico crop top. Y bien, ¿qué te parecen estos datos sobre Joaquín Bondoni? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!